Música Nuevamente bienvenidos amigos y estudiantes del séptimo grado. Saludes a todos los jóvenes y señoritas que siempre nos acompaña en el canal de Prof. Gerald. En este momento queremos resolver dos ejercicios que aparecen en el libro de texto al final en la página 152, contenido 1.1, puntos y rectas. Recuerda que ya está el video anterior que resolvimos lo que es el pre-saber y la teoría. Ahora vamos a iniciar en este momento con este par de ejercicios y comenzamos. Dice observa el siguiente rectángulo. Utiliza los símbolos paralelos o perpendicular para establecer la relación entre los siguientes segmentos. La relación entre AB y CD. Acá tenemos el segmento AB y acá tenemos el segmento CD. Si nos damos cuenta, los dos segmentos son paralelos. Entonces, en otras palabras, AB es paralelo a CD. La relación entre el segmento AB y AD. Segmento AB una vez más y el segmento AD. Te das cuenta, acá se forma lo que es un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, la relación entre AB y AD son perpendiculares. AB es perpendicular a AD. Y la relación entre el segmento AB y BC. Segmento AB y el segmento BC. Una vez más, se forma un ángulo de 90 grados. Por lo cual, podemos decir que el segmento AB es perpendicular al segmento BC. Ejercicio número 2. En la siguiente figura, utiliza los símbolos paralelos o perpendicular para indicar cuáles son los segmentos que se muestran. Son paralelos y cuáles son perpendiculares. Analicemos el caso para cada uno de ellos y podemos observar que el segmento AB es paralelo al segmento ED. Observa. Son rectas paralelas. Y el segmento AC es perpendicular con lo que es el segmento BF. Acá podemos ver y se nos forma el ángulo de lo que es 90 grados. Y es así como hemos finalizado estos dos ejercicios que estaban pendientes. Por lo cual, debes tú comprender entre lo que son rectas paralelas y rectas perpendiculares. Gracias estudiantes, bendiciones, saludes a ustedes y seguimos siempre actualizando el libro de España.